Porque yo no sabía, no lo sabía, de que el presidente del Tribunal Electoral había actuado como asesor, coordinador de asesores de Calderón. No, pues... Ya salió el peine, ya se supo. Reyes Rodríguez Mondragón fue coordinador de asesores de Felipe Calderón y hoy es presidente del Tribunal Electoral, sí, el mismo que busca callar al presidente López Obrador. Y esto se supo después de una investigación de la periodista Nancy Flores, que la dio a conocer en Palacio Nacional. Y escuche usted cómo el presidente de México incluso le agradeció por esta información que le quita la máscara a aquellos del tribunal que se dan golpes de pecho, pero que fueron compañeros de administración de García Luna. Porque los dos eran empleados de Calderón. El presidente, magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este organismo colegiado que junto con el INE está intentando hacer una censura previa en su contra para que nunca más usted se refiera a estos negocios que ha sostenido las empresas de la senadora Xochitl Galvez por más de 1.400 millones de pesos. Y resulta que este magistrado de nombre Reyes Rodríguez Mondragón fue el coordinador de asesores de Felipe Calderón en 2011. Uno de los años más terribles de la supuesta guerra contra el narcotráfico, donde ya sabemos que Genaro García Luna estuvo asociado con el cártel de Sinaloa y que esta asociación delictiva derivó en terribles masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, etc. En esos años, en ese preciso año, también los medios de comunicación, los corporativos, firmaron ese acuerdo para silenciar todas esas masacres, contrario a lo que ocurre ahora. Y también, dentro de su trayectoria, destaca que fue un año antes colaborador de Fernando Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación, este mismo magistrado presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón. Y este dato destaca, presidente, porque Fernando Gómez Montt ahora es uno de los patrocinadores de toda esta guerra jurídica, legaloide, que se conoce como Laufer, a través de esta organización civil que se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde también participa, entre otros, el empresario Claudio X. González Guajardo. Entonces, presidente, preguntarle si usted tenía conocimiento de esta trayectoria del magistrado presidente del Tribunal Electoral y también cuál es su opinión al respecto. Bueno, sabía. Te felicito por la investigación. Porque ayudas a entender todo el entramado de complicidades y por qué están en contra de nosotros. Ayer, fíjense lo que decidió el tribunal, cuyo presidente es esta persona que tú mencionas, que borre de mi página dos conferencias en donde hablé de que habían alterado mis palabras. Y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que yo había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias.